Música Esto no va más. Despidos, tarifazos, inflación, cierres, apertura de importaciones, impuestos al salario, persecución político-ideológica. Tenemos que alejarnos de lo que pasó en los últimos tiempos, que creció el ausentismo, las licencias, las jornadas horarias reducidas, cada vez que un gremio consigue reducir una jornada horaria, eso todos los demás argentinos lo estamos asumiendo como parte de un costo. Los trabajadores somos la patria. Solo la unidad del movimiento sindical puede enfrentar este modelo. Por una vida digna, con trabajo argentino, un movimiento sindical unido y con propuestas. El 12 de agosto, todos a ferro.